Bueno y les cuento a todos ustedes también que el día de ayer se presentó en nuestras instalaciones de Mega TV el gran DJ Lass, la nueva adquisición de la familia de SBS. Allí estaban presentes los ejecutivos de la radio y también la prensa nacional e internacional. En esta conferencia de prensa se anunció el nuevo show radial de la cadena Spanish Broadcasting System. The DJ Lass Morning Show, el show de la mañana de DJ Lass. Así que a partir del lunes 14 de mayo, él será parte de sus mañanas en Los Ángeles a través de la 96.3. Sin duda, DJ Lass, un veterano de las ondas radiales de Miami, muy respetado y querido. Pero además una institución en la Ciudad del Sol lo será ahora también, pero en Los Ángeles, California. Así que felicidades. ¿Qué les parece? ¡Qué maravilla! Dice que es una persona que ha hecho mucho por la comunidad, ha escuchado hablar de mí y no es Ropiar. Y además también ha impulsado mucho la música de nuestra gente, de la gente latina. Y por eso es tan respetado y tan querido acá en la comunidad, por supuesto, de Miami, estadounidense. Porque además están todos los medios de comunicación esta gran noticia, que es parte de SBS ahora, de la radio, por supuesto. DJ Lass. Fue cubierto por todas las emisiones estadounidenses también. Y además el mercado al que se dirige es el mercado más importante en lo que a la radio y en medios de comunicación se refiere, que es Los Ángeles, California. Así que, bueno, no les deseo suerte porque ya trae una gran estrella este muchacho y además va a sacar adelante todos los proyectos. Pero sí felicitaciones, definitivamente. Y además que bueno, estuvo ayer aquí en las instalaciones de la radio de prensa y como tú decías, todos los medios locales e internacionales, incluso hubo bastante, le dieron cobertura. Así que bueno, felicidades al DJ Lass y qué bueno que está en el equipo.